¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, que les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Ari Fureta. En fin gente, como siempre estoy mirando la versión que dura 23.42, pero hay otra que dura 23.35 en otras páginas que no tiene el intro de 7 segundos que la que yo veo tiene. Pueden verlo desde cualquiera de las que recomiendo en el tuit fijo en mi Twitter, solamente tengan eso en cuenta. Pongo los subtítulos sueltos como siempre para que si lo necesitan sepan por dónde voy, pero solo los consigo en inglés. Pero no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, quería hablar un momentito sobre las diferencias entre manga y anime de lo que fue el capítulo anterior, ya que en esta semana leí por lo menos dos veces el capítulo y me armé unas mininotitas con cosas que quería hablar. Por ejemplo, dejémoslo de lado. Ya tenemos que afrontar que básicamente todos los monstruos van a estar hechos en CGI. Se ven horrendos versus sus contrapartes en el manga que son horrendos y terroríficos, pero por las razones adecuadas como monstruos aterradores que son. En fin, después, diferencias manga y anime. ¿Vieron cuando en el capítulo anterior Hashime les disparaba con Donner, viste? En el manga cada tiro volaba y destruía una de las cabezas. Después la sanaba la otra cabeza que sanaba. Pero el punto es que Donner no es tan débil como el anime te la mostró. Yo supongo que esto es censura, porque no quieren mostrarte una cabeza de un monstruo fucking explotando en pedazos. Lo cual es entendible, pero al mismo tiempo es como que indirectamente, no, directamente estás nerfeando un arma que es más fuerte de lo que parece. Después, el tema del beso. Si bien no volví a ver el capítulo anterior, en el manga la cosa fue así, onda. Hashime se pone poción en la boca y mientras Yue todavía está fucking delirando por el efecto de la hipnosis o lo que sea. Nada, se la da de esa forma. En el anime lo vemos con un contexto más romántico. Ojo, no me malentiendan. Me gustó, estuvo fucking genial, me agarró de sorpresa por completo. Después, tenés en el manga cuando Hashime cubre a Yue del ataque de la hidra. Que después a lo mucho le ves toda esta zona de la cara fucking sangrando. Bueno, en el manga fue como que los fucking cocinaron vivo. Tenía todo el puto cuerpo sangrando por todos lados. Aparte de esta zona donde le destruyeron el ojo y parte de la cara. A todo esto, mientras Hashime está fucking desmayado en el piso, Yue lo lleva a un lugar seguro dentro de todo, como vimos en el anime. Y ahora ella se pone poción en la boca y se la da a él. Pero en ningún momento en el manga pareció muy romántico. Fue más como que un acto desesperado por salvar al otro de parte de cada uno. Después, mientras Hashime está fucking inconsciente en el piso, Vieron que Yue agarra a Donner y empieza a dispararle, dispararle a la hidra. Pero bueno, básicamente no logra hacer un carajo. La hidra ataca a Yue y le destroza prácticamente todo un hombro. O sea, no se le cae el brazo por poco, podrías decir. Pero no es el rasguño que viste en el anime. Un pedazo de hombro destrozado. Se va sanando lentamente, pero se la destroza. Después otro ataque en el pecho. No es que la atraviesa, pero hace un fucking agujero en el pecho y la destroza. Todo sangroso, todo visceral, todo así bien crudo. Mientras que en el anime es como que los reatacan y no les pasa nada, viste. No sé, me parece un poco estúpido. Sé que hay que censurar cosas porque es televisión, pero... Puedes encontrar mejores formas de hacerlo, ¿no? De ejecutarlo. ¿Qué más? Después tenés a Hashime activando su nueva habilidad, Que era una variedad más del paso rápido ese que hacía el conejo. La última variedad. Y si bien se entiende en el anime, En el manga es como que te... Captás mejor el flow de cómo Hashime ve todo lento, Va esquivando, va acercándose y va atacando. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa quería hablar? Después, en el anime la pelea termina con que Hashime hace que el techo caiga sobre la hidra, Pero en el manga es que Hashime no es que lo destroza con ataques el techo. Va al techo, lo transmuta, Partes empiezan a caer sobre la hidra como distracción, Más que como que para realmente hacerle daño. Yuve, que estaba colgada arriba de Hashime, Y preparando ese hechizo que la vimos usar contra el fucking cangrejo Azure Sky, Se lo tira bien fuerte, Y en esa herida que se abre, Ahí empieza Hashime a dispararle con Donner, Y lo terminan de matar. Lo cual tiene mucho más sentido como pelea, Que tirarle un techo, ¿no? No sé. En fin. Listo, no tengo mucho más de que hablar, gente. Disculpen que lo estiré mucho. Es todo lo que quería decir. Veamos qué nos depara el capítulo. Tengo ganas de que salgamos de este puto dungeon de una puta vez, ¿no? Cinco capítulos, coño. Empezamos en tres, dos, uno, y play. Ahí está, intro de Fannymation. Termino. Oh, ¿dónde estamos? ¿Dónde es esto? Oh, wait. What? ¿Estamos afuera? ¿Estamos afuera realmente? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, o sea, ya está fucking viento. Wait. ¿Estamos en el laberinto todavía? Wow, 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 wow. Ok. Inesperado fan... Inesperado, pero rico fanservice. ¿Qué formas de despertarse? Por cierto, that ass... Forma electrificante de despertar. Me encanta cómo pasamos del fanservice a lo sentimental tan fácil y rápido. Bueno, esta chica es como Rito. Es como que pervertida durmiente, ¿no? Ok. Si hay algo que no esperaba era eso. Como forma de comenzar el capítulo. Lo peor es que estamos adentro del dungeon todavía. What the fuck? Quiero decir, ahí está fucking viento, ¿no? Por cierto, el opening ya, el tema, creció bastante en mí. He estado escuchando la versión completa, tanto del opening como el ending, varias veces. Y nada, me encanta. Visualmente no, no es la gran cosa realmente. Pero bueno, por lo menos los temas están buenos. Aún con todas las cosas que este anime hace mal, a mi manera, pero lo estoy disfrutando. No sé por qué. No sé por qué. Buena pregunta. Wait, what? Sé que había otra puerta atrás. ¿Cayó inconsciente, Hashime? No me acuerdo. Oh, ok, ok, ok. Y aprovechaste para desnudarme. A ver, loco. No sé por qué. No sé por qué. Buen punto. Es malinterpretable, querida. Quiero estar despierto cuando pierda mi virginidad, querida. ¿Estás re loco? Sí, ¿no? ¿What? Yo, qué onda con este lugar. Sí, quiero explorar. Oh, bonito el listón. Sí, como que a vos también te queda la ropa medio grande, men. Pero es mejor que nada. ¿Mm? Oh, fuck. Me recuerda a fucking Damachi. Oh, ok. No esperaba. Este tipo de lugar. Es tipo la recompensa a quienes ganaron el lugar para descansar. Básicamente. Oh, God. No sé, yo me pondría a fucking explorar. Se ve interesante. Oh. Oh. Fucking yes. Se llama agua caliente de todo. Oh. Bueno. Oh. Sí, ya no tiene problema, men. Hmm. O sea, acá vivía alguien realmente. Sea quien sea. Si es el que creó el laberinto o lo que sea. Pero tiene pinta de estar... Hmm. ¿Hay alguien ahí? Oh. Bueno. Iluminación automática. Ah, ok. Está muertito. Por cierto, flashbacks de fucking Konosuba. Ok. El dueño de este lugar pereció hace rato, che. Se cansó de esperar. Si es que hay. No es cualquier cosa este lugar. Se activará el círculo una vez que llega al medio o algo así. Tiene pinta de eso. Sí. Tiene pinta de eso te iba a decir. ¿Sentís algo, men? Oh. Wait. ¿Lo que está viendo que eran recuerdos de él mismo o qué? ¿El espíritu del dueño de este lugar o creador de este lugar en cuestión? ¿Es una proyección? Huh. ¿Reconozco el seiyu? ¿Es el de Fakishiro, eh? Ok. 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 Oh, ellos se están explorando. Ok. Parecen haber leveado bastante todos en general. Ok. Ok. Comparado con hasta donde bajó Hashime, estoy seguro que no es la gran cosa en cuanto a dificultad. Ok. Llegaron al lugar en cuestión. ¿No debería estar roto este puente? ¿De nuevo? No te creo. No sé. ¿No cayó desde ahí arriba? Si sigue vivo, no sé cómo volvió a subir. ¿Es el mismo realmente? Ok. 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 Es básicamente un fucking juego, ¿en serio? La verdad que no extrañaba ver este... ¡Uy! ¿Otro más? Bueno. Pueden volverlo a intentar, chicos. Igualmente, me interesan tan poco. Terminen de una vez. Quiero volver con Hashime y Yue. Ok. No extrañaba el bichaco este. Se ve tan feo a comparación de su versión en manga. Tan feo se ve. O sea, tan mal quiero decir. Hmm. Hmm. Ok. Están mejor organizados. Bueno. Ahí vienen nuestros viejos amigos esqueletos. Oh. Ok, ok. Una buena clase de... Hechizo defensivo. Va para mantenerlo a raya. Hmm. No es malo. Ok. Mucho más fuerte que antes, definitivamente ya. O sea, no es tan fácil, pero definitivamente lo están tomando mucho mejor. O sea, no es tan fácil, pero definitivamente lo están tomando mucho mejor. O sea, sí o sí, si pasas por este puente aparece el bicho ese. Ok. Me está bufeando. Bueno. Ahora que está panza abajo. Denle, denle. Ok. Ok. ¿Lo derrotaron? ¿Lo derrotaron? Parece día. Ah, ok. Como que se desactivaron todos. Ok. 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 no quiero ser forro pero no me podrían importar menos estos personajes cuando menos con lo que los hemos visto en anime y de la forma que los hemos visto Kaoriki es la única levemente redimible podríamos decir más que venir, caí, no me quedo otra ¿oh? ¿oh? ¿qué tipo de poder? ok, mensaje bastante positivo dejo es como si hubiera estado grabando en su interior lo que sea que le dio sinceramente ninguno de los dos está atado a nada o a nadie pueden hacer lo que quieran de sus vidas de creación agregar oh útil e interesante desperdicio 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 Y de poco. Bueno. Oh. Instrucciones. Lo tenía en el cadáver. Ok. Tiene sentido. Si hay útiles. Llévatelos. Obviamente. Obviamente. Tenemos visión. A explorar dungeons. Se ha dicho. Me gusta la idea. Apruebo la moción. ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay mucha info útil realmente. Y materiales. Tiene sentido. Pero al mismo tiempo estoy podrido de que estemos en el puto laberinto. Vamos a estar tres cuartos del anime en el laberinto. El primero. Pero. Bueno. Incoming fanservice. No sé. ¿Ven cuántas veces la viste semi o desnuda? Te dejadme de joder. Por cierto. El pelo recogido. Le queda tierno. Oh my god. Oh god. Bueno. Directo al garner. Bueno. Ok. Bueno. Ven. Tenés un ojo. Un ojo menos. Te va a tomar tiempo grabártelo. Bueno. Oh. Te voy a decir. En su diseño del opening se lo ve. Con un brazo así. Ok. Entre la habilidad nueva y esto. Y todo lo que aprendió. Wait. Fucking seriously. ¿Y qué onda con esa joya ahí? ¿Qué efecto? ¿Para qué la puedo usar? Coño. Con el armamento. Sí. ¿Pero dónde te vas a meter todo ese equipo? Oh god. ¿Dónde te vas a meter todo ese equipo, men? Se atragan todo. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está mejor. No. Bueno. Wait. ¿Y el equipo dónde quedó, men? Sí, hay que ser precavidos. Así me gusta. Adiós, laberinto. Adiós. 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 es todo, chau chau